bueno bueno chavales bienvenidos a mi canal soy el dan y hoy estamos un nuevo vídeo para hablar de arc y es que ya pues uno no sabe ya si reír o llorar y la pregunta que da título a este vídeo es qué pasa con los idiomas en arc ya que según tengas el juego en un idioma o en otro pues tienes tu dosis correspondiente de bugs me explico en anteriores directos de nexus pudimos observar cómo tenía un fallo en la hierba y era por tener el juego en español lógica ninguna acierto todo fue cambiar el juego a inglés y ese fallo visual en la hierba mejoró y ya se veía la hierba bien pensábamos que los bugs relacionados con la lengua iban a acabarse ahí ni mucho menos y es que sigue habiendo un montón de bugs y como es el caso del oasis aureo que vamos a reaccionar a continuación en el siguiente clips y vamos a comentarlo vamos allá pero bueno en qué idioma lo tenéis vosotros el juego aquí lo tiene en español parece parece troll pero me lo cambió en un momento cámbiatelo a español cámbiatelo a español que te juegas a que deja ahora que se lo cambia español que te juegas tío es que bro escucha escucha como se pueda eso tío como como ahora mismo se lo cambia español y le deje abrir el inventario y le deje revivir y toda la movida sabes que va a ser una troleada mega épica no pero cuando en español todos los chinos cuando en español para poder revivir al dino sabes y le van a decir rapaz a los raptors rapaz eso es otra que encima en español está súper mal traducido o sea por qué por qué lo llaman rapaz o sea qué sentido tiene rapaz 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 y se reinició en el server no a mí en julio no se arrogan los bugs reiniciando el server no se arrogan los bugs esto literalmente es un bug o sea no se puede es porque está el juego mal dime pero ir reiniciando el micro voy a reiniciar la pantalla creo que si enciendes el microondas y lo pones en tres minutos no amigo sé que es troleada pero pero te juro que lo del inventario tío es es que no sirve para nada esto es que es el bicho como tal que se abogaba yo ahorita lo veo supongo que está caminando por todo lugar pero yo lo veo clavado en un lugar el personaje caminando como cuando se cae el server claro claro no se mueve o sea ahorita yo os veo a todos clavados también o sea está súper bugueado este animal vale mira ahora me deja acceder a los dos inventarios ves ves dinosaurio reencarnado espérate 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 ves te lo he dicho te lo he dicho cambiando el idioma del maldito juego hermano es una locura tío no me lo puedo creer pero me sale en rojo es que eh lo de dinos lo de las alas me salen en rojas ahora vale dale 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 espérate pero solo el de rusito o todos los otros animales también salen en rojo no me sale la opción abre el inventario normal claro pero que agarre los claro los cosas no abre el inventario de los de los de la resurrección y agarra los dinos vale lo tengo anoche la actualización que hubo en vez de arreglar las cosas cagaron muchas cosas entre ellas el dino ese y más cosas pues mira me lo creo perfectamente la verdad y se apaga la luz y se apaga la pc o la luz claro ayudará mucho vale ahora te deja mete los dinos en el otro inventario a ver a ver si pone algo es imposible o sea estamos tratando de desbuguearlo o sea que creo que no vamos a poder escúchame me lo pongo en coreano estamos intentando buguearlo para que se desbugue o sea esa es la cosa tío no va en coña me lo pongo en otro idioma si si ponte en coreano a ver bueno allá voy en francés en francés a ver si luego del revés si así sirve verás que luego no voy a poder cambiar el prueba de abrir la puerta de la caja bro y a lo mejor es verdad voy a espérate a ver voy a probar una cosa chavales voy a probar una cosa a ver no tampoco tío tampoco hasta el buen intento un problema un problema lo temearon a las 12 men el idioma español será por eso que no les deje que lo temeamos a las 12 no lo temeamos a las 12 lo tememos mucho antes de las 12 pero se queda igual me está jodiendo si tiene que ver a la hora que se temeó no porque es 24 horas que te deja reír por eso lo dice porque es 24 horas pero no lo temeamos a las 12 igualmente aunque lo hubiésemos temeado a las 12 o sea salía un contador aquí salía el contador de cuánto tardaba cuánto faltaba para poder reivirlo o sea llevo yo contándolo con la alarma y todo tío si no si no sabes contador bueno no sé que se hubiera bogeado mira el juego en coreano mira bro mira la pantalla en coreano a ver a ver espérate espérate what the fuck hola espérate eso se lo tengo que enseñar a los suscriptores espérate espérate what the fuck bro el juego en coreano lo vais a ver chavales espérate eh discord el juego en coreano chavales o sea que cojones hermano se ve como muy azul ¿no? el agua y todo ah no que no se ve el bicho no no que no se ve el bicho que no hay dinero hermano se ve mira el tiro donde está mira el tiro donde está con el juego en coreano bro mira la cabeza mira el chat como se ve abre el chat se ve todo en blanco bro what the fuck a ver si me deja revivirlo el juego en coreano a ver intento revivirlo ahora mira sale en rojo también ah sale en rojo pero aquí por lo menos me sale una opción esto antes no me salía esto de aquí vamos descubriendo poco a poco hay que probarlo en francés chavales ahora hay que probarlo en francés pero en serio chavales esto es lamentable que la gente piensa que estamos troleando y que es una broma nuestra interna o lo que sea pero es que es real o sea es una broma que es real literalmente ahí me sale el dragón ahora para revivir a mí antes que no salía a ver probarlo a revivir le doy click y ya ¿no? no mantiene el rotón encima se va cargando y luego le das click tío ¿cómo es posible que un idioma cambiar un idioma? no hace nada ¿no? nada te cambia los gráficos es una locura tío no y Nexus compartió antes pero se le veía como la vista ¡hola! el tepe que me metió se le veía la vista como el escuba cuando vas bajo el agua así se le veía que loco amigo que tengamos que estar haciendo esto tío me parece lamentable es que es muy heavy que le hayan liado tanto con el idioma hermano o sea claro si fuese un bug nuestro te diría bueno vale ok pero hermano es que es un maldito bug de un maldito juego hermano es que la gente que está jugando en play les pasa lo mismo la gente que está jugando en play tío la gente que está jugando en play les pasa igual tío porque no se acuerdan de cambiar el idioma o no saben cambiar el idioma y claro yo creo que cuando dijeron vamos a hacer un juego que esté rotísimo hubo un pequeño un pequeño fallo y terminó estando el juego literalmente roto roto con el tema este de las lenguas o sea es totalmente lamentable lo tienen en español directamente y claro pues tiene todos esos bugs sale el raptor que se llama rapaz sale el otro es que yo no entiendo hermano o sea no lo testean antes de oye porque dicen vamos a testearlo un poco a ver cómo va el juego antes de no sé hermano tío creo yo que fue para no atrasarlo más porque como se le estaban quejando tanto yo creo que lo sacaron así rápido donde está la fuente nexus o sea la aquí estás encima estoy encima a ver no pero de donde estás encima bueno yo te veo encima a ver comparte a ver no a ver es lo mismo que en coreano o sea no ah es lo mismo que en coreano vale vale o sea no carga o sea no te carga el dino reencarne dino te sale en rojo que raro ma en francés míralo aunque luego posteriormente estos errores se arreglen que el juego tenga estos errores hablan muy mal del juego o sea le dan muy mala publicidad le dan muy mala prensa en francés te sale así también en francés ni bu ni beau ni beau bueno habrá que probarlo en checoslovaco a ver vamos a probar en checoslovaco tío que troleada hermano tío o sea es que prueba en español tío prueba en español no en español ya lo he probado lo he probado ah lo has probado tenemos italiano en ruso español latinoamericano no lo has probado en coreano y en francés en español no y en español también portugués turco que queréis japonés en alemán tendría que ser en latín o en hebreo ponlo en catalán ponlo en catalán vamos a probarlo en alemán yo creo que en esperanto en esperanto podría ser en catalán se debería de ver bien en catalán en alemán y esta música de fondo no 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 la intro de que en alemán hola que tú que no me ha montado en un res que es un tanque que me meten en el World of Tanks es el juego ese yo creo que está bugado porque lo también has tocado en el idioma en inglés porque las alas rojas que venefa es que faltan 24 horas así parece en vídeos aparece en vídeos hay que ser hermano tío o sea ahora importa depende de qué en qué idioma hayas tameado al dino también o sea ahora si lo tameas en inglés tiene un 20% más de vida si lo tameas en español un 20% más de daño o sea qué sentido tiene es que mira en alemán lo veo al bicho ¿ah los ves? sí mira a ver vamos a ver cómo se ve en alemán chavales bien además lo veo normal y corriente bien ah mira bien abre el inventario primero abre el inventario ahí está ahora cierrolo no te deja no claro porque lo hemos tameado en inglés claro en alemán vuelve otra vez a inglés ahora si vuelves otra vez a inglés igual ahora te deja ¿eh? ahora de repente dice bueno ponlo en costarricense a ver qué pasa bro mae mae español español latinoamericano almeja no falta el respeto ¿qué tiempo me lo pongo? en inglés ponte en inglés ponte en inglés ha llegado a tener almeja claro es que lo hemos tameado en inglés bro tío este dino no es que no tamio en Andorra y ahí no se habla inglés claro va a ser eso va a ser eso será eso será eso no te harías tenido que empleo de verdad bueno pues directamente lamentable y nada pues resignación esperar a resignación esperar a que arreglen los bugs pero pero está claro que Wilcar o la gente de Ark no está haciendo las cosas bien y si querían remontar y que poquito a poco el juego decíamos aquí en este canal iba sumando la cabeza iba remontando pues con estas cosas vuelve otra vez para abajo vuelta otra vez al pozo y madre mía es que ya ya son una y otra y otra y otra y otra y otra y otra que lo arreglarán lo arreglarán evidentemente pero cuidadín cuidadín que opináis vosotros dejadme vuestra opinión en la cajita de comentarios un buen like que siempre ayuda suscribiros si no lo estáis no olvidarse de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo y nos vemos en el próximo vídeo adiós